revela te da una señal alguna señal hola duendes espíritus yo sí tuve una experiencia no sé si ustedes lo sintieron justo en la parte de allá donde los calderos ya cuando tú estabas grabando la me acuerdo yo estaba atrás tuya ya yo yo seguía atrás tuya y no sé si alguien ustedes como que alguien me seguía pero nada pero sí sentía claritos los pasos de esta fábrica en encino que es lo paranormal bueno miren hornos de los lados el misterioso encanto de los lugares abandonados es que el estilo urbes no es algo reciente y se ha acuñado para definir la tendencia de muchos artistas de fotografía youtubers o filmmakers que acuden a lugares abandonados tanto en la ciudad como en entornos rurales aunque no faltan quienes lo califican de deprimente e incluso un poco aterrador el estilo urbex tiene fieles seguidores sobre todo entre quienes defienden que los lugares abandonados tienen su propia poesía en esta ocasión mis queridos amigos nos adentramos a explorar una fábrica abandonada en la cual aseguran los moradores se escuchan y se ven presencias de otro mundo bienvenidos a esta exploración urbana que de seguro les va a gustar muchísimo bien amigos estamos listos para arrancar con una aventura más una nueva exploración que hacemos en esta ocasión a esa persona que están atentas en instagram y me siguen pues chévere se van a poder enterar cada vez que tengamos una exploración como esta voy a presentar acá a mis amigos que me acompañan en la tarde de hoy estamos con iván iván qué onda soy david él es david jason jason hola amigos mauricio y mauricio chicos qué tal les parece la exploración urbana ustedes vamos a preguntar a ti primero muy bien para mí me parece algo que es el que ha sacado de casillas ya es algo que esta madre vamos al extremo vamos para adentro vamos a darle muchachos a ti hermano que te parece parece algo loco porque nunca lo he hecho nunca lo he explorado y que te llama así la atención de explorar no sé lo que podamos encontrar ya por acá está full emocionante aquí en la naturaleza medio divertido es un poco divertido tenemos que pasar un bosque antes que todo es medio denso también esto y a ti hermano a mí siempre me ha gustado la exploración y siempre está buscando así personas o alguien con quien poder hacer esto porque uno solo es un poco complicado verdad así que está bien así que amigos estamos listos amigos para arrancar con la exploración a la fábrica donde vamos a ir amigos muchos comentan que por acá hay el duende y si nosotros preguntamos la parte de acá afuera ellos te van a decir que escuchan y ven al duende que juega dentro de esta ex fábrica así que amigos ahí vamos bienvenidos bueno amigos como ustedes pueden ver no estamos infiltrándonos en un bosque en un lugar donde también vienen personas a consumir droga y todo esto no por ahí hemos de encontrar alguna alguna evidencia miren pequeñas puntitas así de lo que les digo de lo que consumen en este parque se esconden pandillas entonces se hace un poco difícil explorar también no es por eso que en esta ocasión también vengo acompañado no de amigos que les gusta también la exploración así que si ustedes también quieren formar parte de la exploración recuerden estar pendientes en instagram para que se enteren no que día hacemos exploración y todo esto vamos a seguir por este caminito rústico es un poco difícil pero aquí vamos subiendo así por acá ya es más amplio y el bosque sigue así no sé más más ancho pero como verán el camino es un poco difícil ya que está lleno de escombros y barro pero bueno ya hemos llegado amigos ya hemos llegado a esta fábrica que la conocen como la fábrica del duende ya que pues aquí se lo ha visto jugar y bueno no sé a esta hora que podamos captar amigos si me gustaría de manera brutal explorar de noche pero vamos a ver si podemos hacer una segunda parte una parte lo hacemos ahora de día y la otra venimos y acampamos acá sería genial ya que muchos aseguran que en la noche es que no han visto como verán esto está así no es bien difícil el camino pero bueno estamos estamos bajando a conocer la fábrica a esta hora amigos como verán hay un terreno propicio como para qué algún ser es conocido como duende o no sé pasa en estos lugares ya que por allá es una quebrada también pasa un río la parte de la fábrica es un poco extensa se dice también que en ese lugar cuando estaban construyendo esta fábrica habían encontrado unas vasijas no y muchas de ellas con tesoros escondidos o con tesoros guardados dentro de estas vasijas esto se los digo porque la persona que me enseñó este lugar su papá trabajaba en esta fábrica en la construcción y él dice que había llevado una vez una vasija obviamente ya de esas que son antiguas y todo eso y bueno como ellos eran niños el señor que ya me trajo acá era niño en ese entonces se pusieron a jugar con esa vasija y lastimosamente amigos la rompieron pero ahorita hubiera sido una reliquia simplemente tener esa vasija aquí habían asentamientos de indígenas de antepasados de tribus bueno que también habitaron estos lugares y ellos escondían muchas de esas veces su tesoro en estos lugares esta parte de aquí es algo muy interesante porque es como una cisterna pero no se sabe cuántos años tenga de construcción ni para qué propósito la utilizaban porque como podemos ver tiene un canal en la parte de ahí y por este lado de acá hay como especies de alcantarillas o de foves así como por llamarlo pero en la parte de acá es más interesante amigos porque aquí hay una bajada miren si ustedes ven bien va a dar allá justamente a esa cisterna que está allá amigos eso es lo que lo que estamos viendo a simple vista conociendo cómo era esta fábrica que ya lleva muchísimos muchísimos años acá y varios de ellos ya en abandono así que pues como les digo me gustaría hacer dos partes una parte ahora en la tarde o en el día y una en la noche sería bonito como en esta parte acampar está bien muchachos aquí si o no poner unas carpitas y la exploración la hacemos ya en la noche haciendo rondas por los hornos ahorita vamos a conocer los hornos pero antes vamos a dar una una vuelta por acá vamos a explorar todo este lugar se ve fantástico como ustedes pueden observar es muy amplio muy grande ¿verdad? miren igual aquí hay no sé estas especies de bajada la verdad no entiendo que sean pero bueno miren para este lado de acá amigos quedan unos cuartos que están totalmente en destrucción total tanto como las ventanas el techo como podrán ver está que se cae a pedazos ya imagino que esto ya lleva mucho tiempo en abandono y está fatal y de aquí amigos me gustaría extenderles una invitación para quienes quieran formar parte de la siguiente exploración en la noche voy a lanzar un post en Instagram como historia o como publicación también y también en la pestaña de comunidad en YouTube la gente que está suscrita no va a tener problema en verla la gente que ha activado campanitas igual que les va a llegar de inmediato apenas haya hecho ese post seguimos por esta parte de acá y bueno es oscuro totalmente este cuarto ¿no? miren está ahí hizo mucho vidrio y mucho escondo también ¿no? como que aquí eran caballerizos también o algo porque hay muchas veces de animales en especial de ganado y esto los vidrios igual todos rotos hay muchas personas muchas pandillas muchos jóvenes que vienen en la parte del bosque y es terrible porque en la noche vienen a consumir y todo eso para que ustedes sigan conociendo este lugar voy adentrándome de a poco a poco miren estas columnas como están así ¿no? por acá seguimos conociendo esta fábrica amigos y está así miren todo destruido y todo está como que a medias por acá aquí vemos que tiene un cuarto con seguridad imagino que aquí guardan cosas ¿no? sí efectivamente miren está todo botado y hay muchas jabas de de unas bebidas que se llaman alpayura la verdad nunca las he escuchado no sé son muy antiguas supongo pero no me suena ese nombre es para nada esto como les digo es así ¿no? les hago en este plano para que se vea un poco más amplio miren en esta parte de aquí al parecer viene alguien y aquí duerme ¿no? porque hay como ropa y una especie de colchoneta supongo que sí ¿no? y hay como para escampar de la lluvia ¿no? porque si tiene una loza esto como les digo miren son totalmente rojos por acá guardan alguna especie de roja ¿sí no? y ese cuarto pues hay cajas y documentos ¿verdad? esto se encuentra totalmente así vamos a vamos a se encuentra en destrucción total bueno y esta persona ha traído como les digo amigos para que me acompañen en esta exploración aquí no sé si notan es una especie de quemado esto ¿no? miren esto de pronto fue un parte de un horno o algo así este lugar de aquí este cuarto en especial este cuarto porque como ven hay una especie de una tarima de cemento en la parte del centro miren y este cuarto es así amigos no quiero que me esperan porque recuerden que esta es una exploración urbana escondidas y bueno por ahí imagino que hay cuidadores por allá pero bueno miren el secreto de esto de explorar es no hacer daño sino simplemente explorarlo esto que es raro miren está este centro así este cuarto pequeño y así vamos a seguir conociendo más cosas amigos como está este lugar ahora sí vámonos para para los hornos que quiero enseñarles también ya después conversaremos con los muchachos qué opinan de este lugar pero miren esto se quedó así con columnas ahí no sabemos para acá bueno lo que yo en este momento sí no estoy escuchando es como una tranquilidad esto es totalmente en silencio ya en las noches no sé nunca he explorado así como para quedarme una madrugada miren pero estos son parte de los hornos que les digo voy a entrar porque acá tiene un cuadrito ahí miren y esto está como quemado esas paredes miren si ustedes ven negras las paredes negras y casi una parte de arriba esto no tiene techo yo supongo que sí como muchas personas dicen que aquí existe el duende muchas de las personas que ven esto han estado de acuerdo conmigo que realmente sí existe el duende y que él juegue en este lugar miren aquí la salida es así wow si ven es oscuro ese es el horno pero miren antes de eso quiero enseñarles cómo es este lugar amigos todas son como grandes cuartos no grandes lugares es grande son estos espacios no miren y ya en la parte de acá amigos quiero enseñarles no que acá si quedan los hornos miren esto es un tesoro para cualquier explorador urbano sino pues a los amigos exploradores que ven esto que me lo desmientan bueno miren voy a ingresar ya son oscuros estos estos hornos me ponen es algo de luz no se ve nada pero es que esto está así totalmente oscuro miren verdad miren y es largo largos estos hornos y aquí tenemos una salida y continuamos voy a usar el aplicativo de spirit bots en la parte de acá la aplicación que muchos aseguran se puede contactar con espíritus que hay en estos lugares así como abandonados es oscuro total miren el suelo está lleno de polvo de ladrillo wow miren cada salida tiene tiene su su arquito como una puertita y miren aquí ya voy saliendo pero está totalmente oscuro este lugar allá está la salida miren que largos son estos lugares y aquí es como que cerraron algo pero quedó algo abierto ahí miren amigos y aquí hay una pequeña puertita también en el parte del techo hay unos desfogues así en cada lugar hay desfogues como verán esta es la salida y bueno aquí hay otro horno de la parte de al frente total son verán es uno este es el segundo dos y acá tenemos al frente dos más y este y este segundo túnel es así no igual esto quiero decirles que tiene en el centro tienen como una especie de un espacio que dejaron miren las paredes del techo y estos son los desfogues que les digo que cuando el horno estaba encendido supongo que tenía que tener un respiradero pero está fatal esto miren como quedó el piso está totalmente de polvo miren cada cuadrito entonces yo voy a usar spillbots en la parte de acá justo en la parte de acá a ver si podemos escuchar algo miren como son estos lugares de acá ya están saliendo incluso las raíces salen de ese hueco de este respiradero miren y bueno me encanta saber que existen lugares también así no que se quedaron congelados en la historia o se quedaron atrapados en el tiempo y que hoy forman parte de mi contenido para mi canal esto les digo miren hay heces de vaca y no sé supongo que también tenían ganado por aquí pero me voy a asustar el amigo que salió de una como dicen que aquí está el duende entonces yo quiero creer que que lo voy a encontrar o que existe o que está por acá pero en este en este día no sé si lo logre o o como está así ahora en la tarde esto supongo que tenga más actividad en una noche que nos quedemos así que eso es lo que les puedo enseñar que existe por este lugar amigos miren y esta es la parte final de este horno de acá miren como está son grandes estos hornos son muy antiguos y por esta parte de acá son 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 el recuerdo de que un día fueron hornos hábiles bueno aquí si no sé no sé si supongo que esto cuida a alguien porque acá hay unas cajas no aquí hay unas cajas de supongo que esto de cera de algo no que guardan aquí para miel no si yo creo que sí también estas cajas que tienen en este lugar de aquí pero no hay nada están vacías no supongo que servían para almacenar o guardan miel o gallinas para nidos o nidos para las gallinas supongo que sí no pero bueno voy a hacer acá lo que les dije no del spirit bot de justo en la parte de aquí a veces que puedo tener suerte ahorita que estoy solo y los compañeros o los amigos están explorando o conociendo otros lugares voy a hacerlo aquí justo en este centro bueno amigos vamos a hacer una prueba con spirit bots hola me podría dar alguna señal hay alguien aquí si hay alguien aquí como se llama cruz bueno estoy solo aquí o hay algún espíritu ok ¿cuántos espíritus están aquí conmigo? ¿podrías dar alguna señal alguna señal me podrías dar que estás aquí? ¿qué señal me podrías dar podrías golpear algo algún duende está por aquí el espíritu de un duende ¿sí? hola bueno no sé por qué pero la temperatura descendió totalmente por este lugar hola hola ¿me podría dar tu nombre? ¿algún nombre? ¿alguien está conmigo aquí? ¿algún mensaje? ¿alguna presencia por este lado por favor a mi ayuda revelate ¿está una señal? hola ¿alguna señal? hola ¿duendes? ¿espíritus? ah sí bueno amigos no sé ya en la edición quiero quiero en la edición quiero descubrir qué qué se dice bueno quiero que conozcan entonces esta parte de aquí estos amigos son estos hornos esta es una fábrica que funcionaba hace muchos muchos años atrás y que la conocen como la fábrica del duende ¿no? porque aquí dice que se escucha que se lo ve la verdad bueno no sé en las fotografías que subí las fotografías que hice voy a dejar en mi Instagram para que ustedes puedan captar de pronto algo o vamos a ver qué asoman en las fotografías pero esto es esto es amigos la fábrica miren estamos en medio de la montaña del bosque y sí ¿no? y aquí existe este lugar así miren que son unas como unos murales grandes grandes murales o no donde existe este lugar donde queda hornos así y hornos así también por allá miren hornos de los lados hornos desde otro lado de acá en sí muy abandonada esta fábrica hornos por acá y miren un desfogadero pero sigue siendo esto hornos ¿no? bueno y esto se encuentra ya con maleza full miren estos muros que forman parte de este este horno miren este otro de acá bueno esto es esta fábrica amigos este es este lugar escondido en medio de este bosque que tal vez muchos no lo conocían pero que yo en este momento les estoy indicando de cómo está este lugar acá amigos miren hay muchas más cosas por acá y bueno y bueno abajo se escuchó un sonido amigos de pronto no sé si justo estoy grabando por aquí y por la parte de abajo se escuchó un sonido y los chicos no son porque están por acá no sé de pronto si es algún espíritu que que nos quiere decir algo no sé pero miren escuchamos un sonido estamos acá los tres donde está el otro chico el otro chico por allá el otro chico está por allá dicen pero el sonido lo escuchamos aquí en debajo será que acá abajo hay algo subterráneo tal vez porque se escuchó una parte de abajo como una lata o no y bueno eso ya nos pone como a pensar qué pasa por acá gente a esta hora no sé son las a ver vino mi reloj son las 4 y 16 o sea es todavía no está tan tarde ¿no? pero sí se escuchó por la parte de abajo no sé si les digo hay alguna especie de subterráneo pero bueno miren medio de la montañita se encuentra este lugar escondido acá y bueno no sé bueno voy a ver en la parte de acá pero un sonido fue inexplicablemente loco miren acá este lugar de acá es el que les quiero mostrar y bueno esto quería miren es algo como una cisterna pero no sé que sea más o sea tiene tiene un canal ahí todo eso pero bueno bueno amigos miren vamos a ver estos baños de acá como les digo miren esta maña está así y dice que estos son baños nunca he entrado acá es la primera que voy a hacerlo para este lado nunca he venido y bueno si no miren efectivamente son unos baños aquí hay unas llantas efectivamente estos son unos baños que ya están fuera de servicio miren como es cada lugar de esto es pequeño esto y bueno esto es así amigos ya se ha caído esa parte del techo no ese lugar de ahí se ha caído y pues está así bueno vamos saliendo de aquí pero un sonido así escuchamos que nos hace pensar qué pasó ahí aquí dice ojo vigilado ¿no? esto está vigilado dice pero no vemos quién está vigilando y para acá es como que que no se puede pasar ¿no? que es ah ahí están como miren aquí es como que tienen algo de miel ahí están como abejas volando y ahí tienen esas gavetitas donde pues creo que almacenan la miel ¿no? si ven las abejitas volando bueno a ese lugar no vamos a entrar ya que respeto muchísimo cada lugar a que voy pues no me gusta hacer daño ni nada de eso ya bueno vamos vamos acá a conversar con los chicos y aquí estaremos despidiendo el video bien amigos hemos terminado de explorar esta fábrica la verdad si tiene ya como les digo full años de estar sola abandonada vamos a comenzar con cada uno de los amigos que me acompañaron en esta ocasión y bueno y queda hecha la invitación para hacer una segunda parte pero si me gustaría hacerla en la noche ya que dicen que aquí se escucha presencias en la noche así que pero se ve tétrico el lugar vamos a conversar amigo cuéntame que te pareció este lugar se nota que este lugar ha estado bastantes años abandonado así a su vez parece ser que por esa parte tienen como un esto de abejas aviaro aviaro eso pero si estaría bacán aquí por la noche hacer una pequeña exploración a ver que pasa sentiste algo así fuera de lo normal que te hizo sentir incómodo o algo así no sinceramente no nada así que me haga sentido me haga sentir mal o incómodo pero no perfecto amigo cuéntame que tal la exploración por aquí estuvo chévere me gustó te gustó que es lo que más te gustó de esta fábrica o sea como está construido está como curioso eso llama la atención y alguna algo que hayas sentido tú no te sentiste bien tranquilo ok ya listo amigo amigo acá ¿cómo estamos? no si este es un lugar muy misterioso con lo que pasó con la lata se escuchó por aquí abajo una lata en la que estábamos de ir caminando y no 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 encontramos nada solo estamos nosotros únicamente ¿no? es un lugar misterioso chévere o sea ¿a ti te gustó este lugar? si está para venir a acampar pero para venir en la noche si te gustaría venir en la noche si bueno ya hemos de lanzar un post para ver qué pasa ya amigo cuéntamelo cuéntame cuéntamelo todo ¿qué tal te pareció? a mí se pareció muy interesante la verdad y claro que aquí en plena luz del día no es no es la pepa como ya lo acaban de decir mis compañeros y lo acaban de decir tú Jotita como en la noche creo que la noche creo que vendría a ser el punto exacto para quedarnos aquí a acampar yo sí tuve una experiencia no sé si ustedes los demás lo sintieron justo en la parte de allá donde los calderos de allá cuando tú estabas grabando me acuerdo yo estaba atrás tuya yo seguía atrás tuya y no sé si alguien de ustedes como que alguien me seguía yo lloré con mi linterna pero nada pero sí sentía claritos los pasos los pasos que caminamos esa fue un poquito mi experiencia que sentí en este lugar bueno gracias por compartirla bueno yo tuve una experiencia en la parte de acá estaba haciendo con el spiritibots que me contesten porque esa es una aplicación que te hace que los espíritus te respondan lo que tú quieres preguntar y de una se bajó como yo le sentí todo calio pero de una sentí un cambio de clima brutal así frío total así como si estuviera vigilado por alguien entonces si se siente a pesar de que no está de noche como ven pero se siente y lo que se escuchó por aquí fue algo raro si la lata bueno bien mis amigos es todo por el video de hoy recuerden que si este video les gustó denle muchos likes compartanlo con sus amigos y recuerden las personas que no están suscritas al canal suscribirse activar la campanita para más videos ya nos vemos en un próximo video ojalá se pueda hacer la segunda parte en la noche si ustedes también quieren formar parte ya les voy a saber en mi instagram así que estén pendientes ahí nos vemos recuerden que sus sueños sean más grandes que sus miedos nos vemos chau